Ya estamos, hoy es 8 de marzo de 2015 Este es el techo de la jaula del oso poe Arturo Vemos que el equipo de frío está en funcionamiento Recién estuvimos abajo en la jaula, dos minutos Lamentablemente no está tan fresco como debería, pero mejor que acá afuera está Ahí estamos en pleno verano Ayer el Mendoza hizo 32 grados Ahora vamos a ver el estado de la pileta Ya vimos a Arturo que está durmiendo adentro Hoy podemos decir que la pileta está con el agua limpia, la están llenando Así que esto demuestra lo que decimos Según el día que elegimos para venir, la pileta está en mal o en buen estado Hoy vemos que está en buen estado y la están llenando 8 de marzo de 2015 El día después que usaron pirotecnia durante media hora Allá, para aquel lado está el teatro Fran Romero Day Acá en Mendoza por esta época es la fiesta nacional de la vendimia Usan pirotecnia y fuego artificial durante media hora Por aquel lado tiene que haber sido una batalla acampada esto Por eso muchos animales hoy los vemos adormecidos como que lo han estado dopando Ahí tienen, miren que linda la imagen Hoy está lloviendo La pileta de Arturo está siendo llenada con agua limpia O sea que han limpiado la pileta Por eso siempre decimos, esto es un logro de todos Seguramente si hubiéramos venido hace una semana el agua estaba negra Y con pac agua porque la estaban vaciando Hoy está en llenado la pileta No han puesto los filtros Han sacado toda la instalación que veíamos el año pasado allá No le han hecho el sustrato blando El dormitorio no ha sido ampliado El único logro fue que ahora se preocupa más por la pileta El único logro es haber sido que la pileta fue más profunda Ahí está ahí lo ven, está lloviendo Esta es la pileta de Arturo Hoy, 8 de marzo 2015 ¡Suscríbete al canal!